... ...pero sigue estando aquí... ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Sí! ¿La ha llamado? Sí, nos han dicho que... ¡No! ¡No están bien! ¡Bien! ¿No va a comer a lo mismo? ¡Ya, ya, ya! Buenas noches a todos los presentes, Francisco Javier, director espiritual de Nuestra Confardía. Buenas noches a todos los presentes. Buenas noches a todos los presentes, Francisco Javier, director espiritual de Nuestra Confardía. Buenas noches a todos los presentes, Francisco Javier, director espiritual de Nuestra Confardía. Buenas noches a todos los presentes, Francisco Javier. Jesús se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas. Les decía en su enseñanza. La segunda, la semilla brotó muy pronto, pero en cuanto salió el sol, se agostó y al no tener raíz, se secó. Otra parte de la semilla cayó entre cardos y los cardos crecieron y lavaron sin dejarles que diera fruto. Otra parte, en fin, cayó en tierra fértil y germinó y creció y dio fruto. Unas espigas dieron grano al treinta, otras al sesenta y otras al ciento por uno. Jesús añadió, quien pueda entender esto, quien pueda entender esto, que lo entienda. Hoy, hace poco más de un año, me subía a este ambón a hablaros de sentimientos. Hoy, un año después, vuelvo a hablaros desde el mismo lugar. Mi gratitud y recuerdo de aquel día queda tatuado por tantas muestras de cariño que he recibido. Difícil es ser profeta en su tierra, y vosotros me demostrasteis que es posible. Hoy, vuelvo a dar el testigo en la palabra a un amigo. Un amigo que vino a caer entre nosotros hace veintidós años. Entonces, venía sin peinar canas. Y hoy, vuelve a donde su corazón sé que nunca se despegó. Don Federico abrió un nuevo capítulo en nuestra parroquia. Hizo historia en cada uno de los detalles que nos rodea. Fueron seis años cortos, pero intensos, donde apenas se descansaba. Obras, obras y más obras. La formación catequética y tantos detalles mimados en este templo. Al mismo tiempo, ha sabido dejar caminar a la parroquia, permaneciendo en el recuerdo de todos su fructífera tarea. Recordad, su currículum creo que no es necesario en esta casa, donde aún resuenan sus entonaciones de cantos un tanto desafinados. Por intentar refrescarlos y resumirlos, nació en la ciudad y diócesis de Málaga un 19 de junio de 1956. Culminados los estudios de bachillerato, inició los de profesor de Educación General Básica en la Universidad de Málaga. En 1983, finalizó los estudios eclesiásticos con el grado de bachiller por la Facultad de Teología San Vicente Ferrer, en Valencia. Título homologado a licenciado de Ciencias Eclesiásticas, ampliando posteriormente estos estudios con una diplomatura en la liturgia por el Instituto de Teología a Distancia de la Universidad de San D'Amaso de Madrid. Fue ordenado sacerdote en 1985, teniendo como destino diversas parroquias de la diócesis. Deba, al tiempo que compaginaba este destino con el dedicario parroquial en Cañete la Real, párroco de Almargen, y en el 92, párroco también de Serrato. 1993, es destinado a las parroquias de Santa Ana y San Luis, rey de Francia, en la localidad de Manilva. Y en 1995, es nombrado párroco de San Pedro de Alcántara. A los seis años, en el 2001, inician los estudios de licenciatura en Derecho Canónico en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, finalizando los mismos, he nombrado vicario parroquial de Benagalbón con la misión de atender el territorio de la Torre de Benagalbón y construir la parroquia de Santa María Inmaculada, que quedó herejida en el año 2005. Con fecha 2003, he nombrado juez diocesano del Venerable Tribunal Eclesiástico de Málaga, compaginando este oficio con el mencionado vicariato parroquial. En junio de 2004, he nombrado párroco de la Parroquia de los Santos Mártires, Ciriaco y Paula, patrono de la ciudad. Parroquia, cinco veces, centenaria, y en la que se ubican 16 cofradías, siendo el director espiritual de 14 de ellas, así como las dos agrupaciones de cofradías, la de Pasión y la de Glorias, amén, de un nutrido grupo de asociaciones, de fieles y movimientos apostólicos. Con fecha 2005, he nombrado notario mayor y canciller del Tribunal Eclesiástico y, posteriormente, defensor del vínculo y promotor de justicia, oficios que ostenta en la actualidad junto al de director diocesano de la Adoración Nocturna Española y de la Adoración Nocturna Femenina Española. El 13 de septiembre de 2015 toma posesión como párroco de la parroquia de Santa Teresa de Jesús en la Cala de Mija. Os he querido refrescar la parábola del Sembrador y vuelvo a recordar los últimos versículos. Otra parte cayó en tierra fértil y germinó, y creció y dio fruto. Una espiga dieron grano al treinta, otra al setenta y otra al ciento por ciento. Sembrador, amigo y padrino, tuya es la palabra. Mi querido hermano en el presbiterio, don Francisco, cura párroco de esta, para mí, inolvidable visibilidad cristiana de San Pedro de Alcantar. Ilustrismo, señor presidente del Carve, ilustrismas autoridades, hermanos mayores, cofrades, querido hermano mayor de nuestra hermandad, hermanos todos. No puedo, por menos, agradecer las cariñosas y exageradas palabras de presentación de mi hija, nuestro querido por todo, Tadeo Fule. Le ha podido más su corazón que en sí los méritos que ha enunciado de mi persona. Tus palabras, querido hijado, han señalado más tu cariño y respeto que lo que verdaderamente son las virtudes que me otorgas. Gracias. Con esta palabra puedo hacerte llegar todo lo que siento y agradezco de tu fidelidad y de tu entrañable cariño. Queridos cofrades, hermanos y hermanas, que en esta tarde del domingo de Lettare os habéis congregado en este magnífico y añejo templo de San Pedro de Alcántara, franciscano donde los haya, acesta, acesta y maestro de santos que hizo de su conventito la gran universidad de la austeridad y la penitencia. Dos virtudes escasas hoy en la sociedad que nos envuelve y a la que hemos sido llamados a reformar. Al subir hoy a este presbiterio para dirigirme a una comunidad parroquial tan señela y tan devota de su santo patrón me viene a la memoria innumerable recuerdo de aquellos años de pastor de esta comunidad. Aquellos años tan inquietos y de tantos cambios. años de proyectos e ilusiones. Años en los que conocí el entusiasmo de esta hermandad. Entusiasmo por vencer la apatía de quienes en aquellos momentos miraban hacia sus pueblos natales y olvidaban el compromiso con el pueblo que les estaba dando la vida. Años en los que comienza a despegar con el amotable e incansable Miguel Sánchez de la Rosa esta querida hermandad nuestra. Años en los que se fueron forjando los pilares que hoy sostienen la vida y la tarea cofrade de San Pedro y de su ya reconocida hermandad. Años, hermanos, en los que tuve la ocasión de conocer a muchos de vosotros. Años en los que sentí profundamente la hospitalidad y el deseo de amar a Jesucristo en muchos jóvenes y en muchos mayores. Años en los que fuimos descubriendo el valor y la gracia de sentirnos miembro de una comunidad cristiana bajo la estructura eclesial de la parroquia. Os animo a no deshacer el camino recorrido y a seguir mirando hacia el horizonte que nos prefigura la meta a la que hemos de llegar. No cabe duda de los esfuerzos y sacrificios que conlleva esta tarea. Pero tenéis un capitán que no se equivoca. Cristo resucitado, presente en medio de vosotros en la Eucaristía de manera especial y en cada hombre que pide pan o necesita hacer vestido, en cada anciano que ha dado su vida, en cada padre de familia que en su día a día vive en muchas ocasiones en sus propias carnes el peso de la cruz y el duro camino de la vía dolorosa. Ellos son los nuevos nazarenos, nuestras calles, la nueva vía dolorosa, el final de sus caminos, el nuevo carvario que desde la cruz de Cristo se convertirán en la tierra prometida, a la que nuestro capitán nos conduce sin duda. Contáis también para esta andadura con el mejor de los timoneles, Pedro, el nacido en Alcántara. Seguro que sostiene con firmeza el timón de esta jávega en la que por el amor y la fe todos nos hemos sentido embarcados. Esta iglesia es hoy un nuevo pórtico por el que nos adentramos al gran misterio de nuestra fe, el misterio pascual, la muerte y resurrección de Cristo. Hemos acudido a escuchar el anuncio de las fiestas, el plegón de la Semana Mayor, el anuncio del misterio que nos redimió y el misterio de nuestra fe. Es nuestro templo el marco que va a sostener el lienzo de esta gran obra, la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y es el marco de la pintura porque si en la calle dentro de unos días viviremos estos misterios de una forma plástica, no cabe duda que será aquí donde se realice de forma incluenta el misterio que ahora anunciamos. Será aquí en la celebración del tridio pascual, en las celebraciones litúrgicas, donde se dé con toda su realidad la presencia de estos misterios de fe que proclamamos en la calle. Será aquí donde una vez más Dios en su Hijo Jesucristo nos haga participar activa y realmente de la verdad que proclamamos. Será aquí y en esos días donde Dios vuelva a escribir su poesía de amor al hombre convirtiéndolo a éste en una hermosa partitura musical. No os perdáis hermanos el gran recital de amor cargado de poesía y música que Dios va a realizar en medio de nosotros estos días santos de amor, días de entrega, de sangre derramada y una vida derrochada. Semana santa, semana mayor, con estas y otras definiciones ponemos en nuestros labios lo que queremos vivir, unos días que son resumen de todos los días, unos días en los que comprimimos el gran misterio de nuestra historia, una historia que comienza con la hora de nona. Planearon su muerte en silencio, asustaron con gritos al pueblo y en un leño colgaron su cuerpo. A la hora de nona, a la hora de nona el Señor, el Señor murió, el Señor murió. Es la hora de nona en mi pueblo, las sirenas de alarma han sonado y mi pueblo se queda dormido y mi hermano llora y mi hermano muere y el clamor de su voz no nos duele y mi hermano muere. Es la hora de nona en mi tierra, es la hora del hambre y de la muerte, es la hora del odio y la guerra, es la hora de nona cuando sufre mi pueblo, cuando crece el dolor y el engaño, cuando falta el amor. Sí, es la hora de nona, la hora de la cruz, la hora tan anunciada por el Redentor, esta es la hora, esta era su hora, la hora de la cruz. La cruz es sin duda el principal signo cristiano, el más expresivo y admitido como tal, hasta identificarse cruz y cristiano. así, el pueblo cristiano ha fijado la cruz sobre las altas montañas y la cuerga en las paredes hogareñas, en el pecho de los creyentes. Ningún signo más repetido y en la simplicidad de su figura, ninguno con tantas variedades artísticas. El signo pertenece al pueblo que lo mantiene muy visible, no tanto como adorno, sino como memorial, como otra forma de liturgia. Sin embargo, queridos hermanos, hoy parece ser que los cristianos buscamos otros signos que nos identifiquen. Hay miedo al signo de la cruz por lo que ella es sacrificio, entrega, muerte. Intentamos conciliarnos con el mundo del placer identificándonos con otros modelos que no hiera y no moleste a quienes huyen de la cruz, a los enemigos de la cruz. Así comienzan a desaparecer de nuestras casas, de los colegios, hasta de las tumbas y especialmente del corazón del hombre. Hay que enseñar que Cristo venció en la cruz y lo que aparentemente se presenta al mundo de hoy cobarde de todo lo que significa entrega, como símbolo de humillación, derrota y muerte, no es más que la manifestación del poder de Cristo que hace de la humillación exaltación, de la derrota victoria y de la muerte vida y la misma cruz se convierte en camino hacia la cruz. la cruz con sus dos maderos nos enseña quiénes somos y cuál es nuestra dignidad. El madero horizontal nos muestra el sentido de nuestro caminar al que Jesucristo se ha unido haciéndose igual a nosotros en todo efecto en el pecado. El madero que soportó los brazos abiertos del Señor nos enseña a amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos y el madero vertical nos enseña cuál es nuestro destino eterno. No tenemos morada acá en la tierra, caminamos hacia la vida eterna. De ahí que se convierta en el signo de la reconciliación con Dios, con nosotros mismos, con los hombres y con todo el orden de la creación en medio de un mundo marcado por la ruptura y la falta de comunión. Por eso la cruz si la miramos por sí sola podría presentar una cara óstra de ahí que la primera reacción sea apartarnos de ella. Si solo hablamos de cruz sin más tendríamos que afirmar con el mundo que se trata de una desgracia a la que estaríamos amados a evitarla. O a lo más a superarla. La cruz sola no es una llamada. Incluso eso podría ser un fatalismo que es la peor visión de la impotencia, del nacionalismo y de una fe deficiente. Si llama algo es a alejarnos de ellas ante que no quiera. Esa presentación corresponde la cruz la cruz La cruz solo de palo y clavos. La cruz a la que nosotros hemos sido invitados, la cruz que nos señala Cristo y a la que nos invita a tomar es otra cosa. Porque no es nunca cruz sola, sino que lo es con crucificado. Solo esta es la cruz cristiana y solo así la hemos de entender. Por eso en la noche de la cruz este pueblo sale a la calle en silencio. Ha vivido el anuncio de la pasión, ha celebrado la cena y ha sentido el amor de Cristo al lavarnos los pies. Ha orado ante su presencia sacramental en el hermoso monumento al que ya nos tiene acostumbrado nuestro hermano Pedro Roja. Adornado con el gusto de tantas mujeres que nos recuerdan aquellas otras piadosas mujeres que embalsamaron el cuerpo del Señor. Y contemplando este misterio de fe acompañamos al que ya es crucificado por las sombrías calles de nuestro pueblo con el solo eco de las palabras del Santo Rosario. Como si quisiéramos con este rezo ser la madre de aquel que sin justicia humana nos ha justificado a todos ante el Padre. Serena noche ya es algo más que la hora de nona. Ya el sol no luce ni la luna acompaña. Es noche oscura y noche de dolor. Sin embargo nos sentimos llamados a la amistad y al amor de aquel que ya no está que por la soberbia del hombre ha expirado este mundo. El amor del amigo el amigo que siempre nos busca. Silencio sí silencio y en nuestro interior una fruta. ¿Qué tengo yo que mi alma procuras? ¿Qué interés se te sigue Jesús mío que a mi puerta cubierto de rocío pasa las noches del invierno oscuras? Oh cuánto fueron mis entrañas duras pues no te abrí. Qué extraño desvarío si de mi ingratitud el hielo frío secó la llaga de tus plantas puras. ¿Cuántas veces el ángel me decía alma asómate ahora a la ventana? Verás con cuánto amor llama porfía y cuántas hermosura soberana. Mañana le abriremos respondía para lo mismo responder mañana. La cruz es por tanto llamada a la plenitud. Cuando Jesús llama llama a ser más en todas las dimensiones humanas. El primer destino del hombre es ser hombre y serlo en plenitud compartiendo su humanidad para que crezca la de todos. La cruz consiste en eliminar de la propia persona todo aquello que no hace crecer a la humanidad. Esto supone de partida que hay que elegir el tipo de hombre que uno quiere ser. La sociedad ofrece diversos humanismos, algunos más estudiados y filosofados, otros más espontáneos que se expresan en modelos concretos que son objeto de publicidad especial. Estos modelos son siempre adaptivos, satisfactorios, triunfantes y envidiados en lo íntimo, aunque externamente se critiquen sus formas. No corresponde exactamente al modelo Jesús y menos al modelo Jesús cruz. Es decir, hay que escoger, pues el camino cristiano antes de ser obras concretas es llamada de una persona y respuesta personal, llamada directa de Jesús, venid y seguidme. Presenta a la vez su persona y su camino que son inseparables. Así lo entendió Pablo, lo que es a mí Dios, lo que es a mí Dios me libre de gloriarme más que en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Estoy crucificado con Cristo, pero vivo, no yo, Cristo vive en mí. Mientras los judíos piden señal y los griegos sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, más para los llamados, lo mismo judío que gentiles, un Cristo fuerte de Dios y sabiduría de Dios. No es extraño, pues, encontrarnos con el rechazo de la cruz. Él mismo conocía ya esta debilidad del hombre, de ahí que insistirá tanto a sus discípulos sobre el tipo de muerte que iba a tener, la presencia de la cruz en la vida y para la vida. Él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho. ser entregado a la muerte. Pedro, singular imagen de nuestro mundo, responderá contrariado, lejos de ti, Señor, de ningún modo te puede suceder eso. Pedro, Pedro, pero tú ¿qué estás esperando? Quizás lo que tú y yo esperamos ahora. seguro que todavía no hemos llegado a entender este verso de un antiguo cántico de la liturgia de la Sora. Dolido mi Señor por el fracaso de Adán que mordió muerte en la manzana, otro algo señaló de flor humana que reparase el daño paso a paso. Por supuesto, la sociedad en su montaje y estructuras vive permanentemente en actitud de rechazo a la cruz. La cruz habla de Dios, de su amor extremo a los hombres. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo el que crea en él no perezca sino que tenga vida eterna. Nos habla de redención, de resurrección y de una serie de valores fundamentales que no son moda corriente en la sociedad actual. Baja de la cruz dice también el hombre moderno. No nos interesa la cruz para nada pero la cruz es donación, entrega, sacrificio, renuncia, valores que no están en alza, actitudes que nos cuestan adoptar. Pero no, no nos dejemos engañar. Continuemos mostrando el amor de Dios en Cristo con la cruz a cuestas, con Cristo Nazareno al que llamamos Padre por la grandeza de su fecundidad. Es este Cristo cargado por la cruz el que llena el jueves santo, llena las calles las miradas de dolor y angustias, llena calles y plaza, gente que mira con compasión o con extrañeza, gente que se admira o que se interroga diciéndose qué sentido tiene el esfuerzo de esos hombres y mujeres portando una imagen de un Nazareno cargado con una cruz. ¡Ay! Si supiera que este peso es gozo. ¡Ay! Si comprendieras que el amor no pesa. ¡Ay! Si supieras amar como Él nos ama. Y ahí está el bendito y maldecido signo con sus tres brazos aunque sea sólo dos palos. Con sus tres direcciones arriba, abajo, a lo ancho. Con sus tres llagas, manos, pie y costado. Con sus tres ejecutado, un profeta y dos malhechores. Con sus tres testigos, la tierra, la humanidad, el cielo. Con sus tres clavos, atormentadores. Ni siquiera uno por cada pie para no romper el tríptico. Ahí tiene la respuesta que buscabas. Ahí está el sentido de procesionar en esta noche tan grande la imagen de nuestro padre Jesús Nazareno. El que desde el timbrado convertido en un nuevo pretorio, comienza su pasión por las calles de nuestro pueblo para encaminarse hacia nuestra parroquia convertida en un nuevo Bólgota. Y al que no le falta en esa escena de su encantador trono, la figura de Simón de Cirene. Porque ese Simón de Cirene que, colocado como espectador, se convierte en portador de la cruz. Sois vosotros los hombres de trono, vosotros los que un día cansados de ser espectadores, quisisteis salir al encuentro y portar vosotros mismos la cruz. mal llamados hombres de trono o portadores o como lo quieran seguir llamando. Vosotros hoy y os llamáis Cirineos del Nazareno. ¡Qué lujo! ¡Qué grandeza! ¡Qué gozo! Sentir que nuestras calles se convierten en vía dolorosa, en camino de salvación, pues son calles que recorremos todos los días, pero hoy las recorre el Nazareno, camino de nuestro rescate. Calles que endurecen nuestros días, calles en las que nos vemos como desconocidos, calles llenas de dolor y de sufrimiento, pero calles que en una noche se convierten en silenciosa presencia de aquel que todo lo convierte, de aquel que del agua sacó el vino de la alegría, de aquel que transforma el sufrimiento en gozo, la muerte en vida. Esas calles nuestras, esas calles que ahora son nazarenas, esas calles de hombres y mujeres que esperan a su Señor y que gracia a sus Cirineos pueden contemplar bajo el peso de la cruz a quien esa esperanza cumplida, a quien se ha hecho en esa calle la caridad esa carne. No va solo, lo lleváis vosotros, va con vosotros y está en vosotros. ¿Lo habíais descubierto ya? Seguro que sí. Nadie puede soportar el peso de esa cruz si no lo ha conocido. Nadie lleva su cruz si no se ha sentido amado por él. Pero mira, cofrade, hermano y hermana, hay una guía mejor que cualquier GPS que te puede llevar a él. Alguien que con amor maternal sabrá llevarte a él. Esa es María, la que en esa noche en silencio y dolorida camina tras el condenado, camina tras el nazareno. Esa María que también sale a nuestras calles llevando el sobrenombre de los dolores. No está de más en esta hora el dolor. No sobra su presencia. No es un añadido devocional. Es una verdadera catequese de cómo Dios ha querido también unir al hombre a su hora, a su redención. Ella, corredentora y medianera de toda gracia, está presente en esta noche de jueves santo. No se ha perdido ni un solo segundo de la vida de su hijo. No podría por menos dejar de estar presente en la gran hora, en la hora de su hijo. María, la de los dolores, María, la que es Lola en nuestro corazón te lleva y te llevamos. Ella te conduce sigilosamente a la cruz de su hijo y a la vida de él. Ella es la madre. Tu madre, no lo olvides, deja de llamarla la Virgen. Pronuncie ese vocablo que está cargado de amor. Madre, la madre que baja un palio de respeto, lleva nuestra admiración y nuestro calor de hijos. Esa madre que llena de dolor ahora por ti también llena nuestras calles, llena nuestras vidas, nos cobija bajo su manto y nos seca las lágrimas de nuestros ojos heridos por el peso de la cruz que un día supimos echar a nuestros hombros. Curiosamente, en los lugares donde más muerte se sufre es donde más se venera la cruz. Porque intuyen en ella la verdadera vida. La cruz para cada uno de nosotros se presenta como sepulcro y cuna. Morimos en la cruz y nacemos del fruto de la cruz. No es vida que termina en la muerte, es muerte que da paso a la vida. Por eso cantamos Ablándate, madero, tronco abruto de duro corazón y fibra inerte. Doblegate a este peso y a esta muerte que cuelga de tus ramas como un fruto. Tú, sólo entre los árboles, crecido para atender a Cristo en tu regazo. Tú, el arca que nos alba. Tú, el abrazo de Dios con los verdugos del ungido. es esta misma María la que en su soledad nos visita el Viernes Santo, la que ahora somos capaces de contemplar en la soledad de una tarde sin Señor, la que veneramos con deseo de acompañarla en esas horas de incertidumbre. ¿Qué será de ti ahora, madre mía? Si tú me has prometido estar en la hora de mi muerte, ¿cómo no estar yo en esta hora de la muerte del fruto de tus entrañas? El cofrade sabe de dolores, sabe de la soledad de María, sabe que tiene que estar también junto al cuerpo yacente del autor de la vida. Viernes Santo, viene que asoma como de muerte, pero Viernes de la esperanza, la muerte ya yacente es preludio de la vida para siempre. Procesión del yacente, procesión de la esperanza, no es el final, ahora comienza la vida, este es el fruto del árbol de la cruz. En este instante en medio del solemne cortejo fúnebre, resuenan en nuestros corazones aquel canto habido en nuestro templo horas antes y en el alma de cada uno de nosotros el solemne canto de la adoración de la cruz del Viernes Santo. Mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo. nos gloriamos de este árbol y lo exaltamos como madero santo, cruz redentora estandarte de la salvación. Y nos miramos en él no ya como dolor sino como manifestación visible de victoria y de gloria para cantar himnos de júbilo al que en un tronco ha vencido la muerte y nos ha abierto la vida. San Pablo de la cruz nos invita a meditar constantemente en la pasión del Señor ya que por ese camino se llega a la unión con Dios y nos presenta esta frase lapidaria cuando la cruz de nuestro dulce Jesús haya echado profundas raíces en nuestro corazón entonces cantaréis sufrir y no morir o bien sufrir o morir o mejor aún ni sufrir ni morir sino una sola conversión a la voluntad de nuestro Dios. No es derrota lo que manifestamos el Viernes Santo por nuestras calles con nuestra procesión no es un cortejo fúnebre de desencanto por la poesía proclamada aquel domingo de Ramos no es un dolor y una soledad de madre que se quedará en la tristeza de la pérdida no es un reconocimiento de la barbarie de la injusticia del hombre ni de la incredulidad de nuestra sociedad es precisamente una catequese vida y un mensaje de esperanza lo que vosotros cofrades dais en la calle de nuestro pueblo es un verdadero testimonio de la fe que vivimos una fe que no está oculta encerrada o cautiva de una simple y anual manifestación pública si el cofrade el cristiano en general no abre las puertas a la vida de los hombres si nuestra única tarea se reduce a sacar tronos si no mostramos compromiso por el hombre verdaderamente nuestra procesión se quedará en una representación cultural y teatral de un hecho que pasó y que se ha quedado a lo más reducido a historia si nuestro acerco frade no se muestra día a día en el compromiso por los que mueren por los que están muertos en esta vida por los que la pasión de sus días les está llevando a una muerte sin esperanza hermano gofrade aléjate de ese teatro no sirve más que para atraer el turismo y llenar bolsillos de aquellos que aprovechan la coyuntura de tu error tú no eres un animador sociocultural eres un cristiano que muestra la esperanza de su fe en el hacer diario de la caridad en tu comunidad parroquial tú tienes la responsabilidad de que tus actos como gofrabe sean creíbles como anuncio de la vida en la resurrección de Cristo que se entregó por ti y por muchos para vencer la muerte y hacer de nuestros días aquí un nuevo reino que se mostrará en plenitud el día del encuentro final con nuestro Hacedor no se trata de vivir una vez al año la sensibilidad el sentimiento el romanticismo de caminar bajo los palos de un trono no consiste tu vida de cristiano en aparecer una vez al año con una túnica de penitencia para sentirme importante no existe la cofradía para ser una atracción más en unos días de fiesta flaco favoraces a tu fe y a la iglesia si tú no eres el primero en anunciar el amor de Dios en tu continuo compromiso con la fe recibida y con la vivencia de esta fe en medio de la comunidad cristiana vacío quedará ese jueves santo haciendo de cirineo si no existe el acompañamiento en la soledad del corazón y en el dolor del sufrimiento de los hombres en el bien de santo si no remuevas pues tu bautismo en esta noche santa de la vigilia pascual y naces de nuevo a la vida del reino de Dios que se hace presente domingo a domingo desde ese domingo de ramo de nuestra vida a este domingo de resurrección en el ya reino de los cielos que hermosas serían nuestras calles si hermosas llenas de nazarenos que caminan hacia un carvario donde darán muerte a la injusticia de los hombres de nazarenos que se ven ayudados por tantos tantos cirineos que ofrecen sus hombros para cargar con el peso de los más débiles cuanta hermosura de nuestras calles si en ella nos vemos nos vamos tropezando con marías que saben de dolores y de soledad cuanta hermosura de calles que hablan de la ola de Jesús a través de sus propios hombres y mujeres de cofrades que saben de Cristo y de cristianos esta de ser esa otra semana santa que no tiene fechas esa otra semana que es un gran día el día en que Cristo rompiendo las cadenas de la muerte nos ha abierto las puertas de la vida y esa es la verdadera tarea del cofrade esa es la misión que comenzó en la hora de mora pero no podríamos concluir este anuncio sin mirar donde comenzó todo sin saber que la hora de nona tiene un preludio unos cuartos de campana que anuncian la llegada de la hora y ese momento cargado también de importancia fue aquel domingo de ramos domingo de parmas y orivos aquel domingo de niños con ramos aquella mañana luminosa donde un rey montado en un borrico ataliza las calles de nuestra Jerusalén aquella mañana donde se veía llegar la esperanza con el cántico de la oxana donde se gritaba tú eres el hijo de David era fácil reconocer al Mesías y sigue siendo para nosotros muy fácil reconocer al Mesías cuando viene revestido de gloria para muchos cristianos solamente este es el Cristo que les vale reconocer a un Cristo un Jesús como rey poderoso como aquel del que me puedo servir para que yo pueda alcanzar a través de él mis deseos es fácil la fe cuando no está comprometida cuando sólo consiste en decir osana al hijo de David por eso nuestro domingo de Ramos tiene que ser festivo lleno de esperanza cargado de una verdadera manifestación de nuestra fe en aquel que ha venido a traer un reino pero sin disfrazar ese día como cosa de niños es un día de fiesta pero no sin más porque el domingo de Ramos cuando prosacionamos al Redentor en una borrica estamos ya anunciando la cruz y la pasión estamos anunciando la hora de mona Jesús en su entrada en Jerusalén es Jesús anunciado que para esa gloria debemos asistir también a la hora de su entrega debemos verle que del borrico pasa al trono y que el trono de este Jesús del borrico es la cruz Domingo de Ramos luminoso y adecu Domingo de Costaleros que echan con su esfuerzo corporal los mantos que pisará el Rey de la Gloria costaleros que irrumpen como una novedad en nuestra Semana Santa en su estilo de portar en la valentía de soportar en su amor a quien viene en el nombre del Señor alegraos en este día día que hable una semana de misterios y tradiciones que se perpetúan como legado de nuestros mayores y que es semilla de nuevas vocaciones cofrades si de nuevas vocaciones cofrades ser cofrade es algo más que la pertenencia a un club es la experiencia de vivir la fe en hermandad en una comunidad que ha recibido un encargo ser catequistas de la pasión pero cuidado que ser catequista requiere vivir muy a fondo lo que se enseña nadie puede enseñar lo que no conoce por eso costaleros cofrades fórmate bien prepárate bien antes de enseñar la pasión vívela en tu propia carne para ser creíble ante los hombres no tome esto como una afición un hobby es una tarea que la iglesia te encomienda prepárate para esta tarea eres apóstol y debes con tu forma y estilo cofradiero ser un verdadero evangelizador de esta manera durante todo el año viviendo la pasión en el sufrimiento de los hombres a través de las obras de acción social o incorporado a las tareas de cárita parroquial podrá ser en el domingo en el lunes en el martes en todos los días un cofrade que la alegría de esta mañana de Ramos sea la alegría que puedas transmitir todos los días a los hombres de nuestro pueblo domingo día escogido día entre los días por eso la hora de Nora es la hora prima de Jesús la hora primera al amanecer cuando es anunciado por aquel lucero que alumbra y rompe la tiniebla de la noche para dar paso a la luz del mayor de los astros la luz que no mengua la llama que da calor e ilumina domingo domingo de resurrección el último acto y el acto que no conoce la bajada de telón porque se mantiene su representación de forma continua y permanente en la vida de los hombres siempre es pasco siempre es día de resurrección y así lo ha entendido la iglesia al convocarnos todos los domingos en torno al altar para celebrar esa resurrección de aquel que en la hora de nona marcó la hora que no termina ese nacimiento de todos nosotros a la vida y a la vida siempre en el Señor como reza y la leyenda de nuestra iglesia parece que estamos llegando al final de la semana santa da la impresión de que ahora lo que toca es ya recoger en cedes recordar momentos vividos con extrema sensibilidad sentimientos y emoción como si todo hubiese terminado y se haya bajado el telón como si volviéramos a la realidad de los cruz día de un año que se presenta por delante este es en muchas ocasiones el error de la vida de las cofradillas sin embargo entended que nada acaba que todo sigue presente que la túnica no se lleva ahora a la lavandería y se guarda sino que debemos saber que esa túnica es mi vestidura de nazareno con la que debo ir todos los días por las calles de mi pueblo no dejo de ser cofrade no se acaba la representación comienza ahora la verdadera vivencia de la pasión y muerte del señor es ahora más que nunca cuando el anuncio de la resurrección se ha de hacer con voz potente y con el clamor del gozo y la alegría de esta clara mañana de resurrección y en esto consiste nuestro ser cofrade que se vive de una forma singular que vive su vocación de cristiano revestido de la túnica penitencial anunciando lo que llevo y llevas en lo más profundo del corazón el amor a Cristo Jesús a María nada termina todo comienza hermanos es posible que os hayáis quedado esperando un pregón al uso cargado de emotivos recuerdos nombres para la historia y de anécdotas que hacen saltar lágrimas y sentimientos es posible que este pregón no lo parezca como tal y os haya podido sonar no sé a qué pero que seguro que no es lo que siempre hemos escuchado no he querido ni ser más original ni romper con nada instituido solo he pretendido hacer llegar los valores las vivencias y el misterio que profesamos desde nuestra fe he pretendido anunciaros a Cristo muerto y resucitado centro de estos días motivo de nuestras projeciones tarea de un cofrago he sentido la necesidad de convocaros al trabajo evangelizador a la identidad de miembros de la iglesia que vive su fe a través de una singular tradición evitando que lo tradicional oculte tape lo nuevo y lo siempre vivo el misterio de nuestra fe os agradezco no solo la oportunidad que me habéis brindado de poder vivir con vosotros estos momentos de la vida de la hermandad de nuestra parroquia y de tener la ocasión de poder anunciaros mi siempre vocación pasionista sino también quiero agradeceros vuestro cariño vuestra confianza y cuanto siempre habéis hecho por mí agradezco a nuestro hermano mayor y a su junta de gobierno la confianza puesta en mi persona para ser este año el pregonero de la semana santa de San Pedro y agradezco al señor cura párroco mi hermano en el presbiterio la acogida y el cariño mostrado en esta entrañable parroquia gracias a todos sería interminable la lista de nombres a los que debo tanta gratitud sería interminable poder nombrar a cuantos en estos momentos recuerdo y les debo un sincero homenaje sé que no es posible hacerlo ahora pero sí quiero que sepáis que a ellos y a vosotros os llevo en mi corazón tantos nombres pero sólo puedo ahora deciros desde mi cariño y desde mi devoción a San Pedro de Alcántara que os deseo una feliz resurrección en Cristo Jesús nuestro Señor el dicho aplausos 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 muchas gracias muchas gracias de corazón a vosotros muy bien aplausos 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 muchas gracias muchas gracias perfecto perfecto otra 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 muy bien perfecto gracias 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 me tengo que poner aquí va perfecto 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 gracias 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 gracias